¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Laura Costa, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, retoma la entrega de ayudas urgentes. Sebastián Jovelina, Presidente de Turismo, nuevas rutas aéreas desde Tucumán. José Farjad, Ministerio de Seguridad, proyecta nuevas inversiones en materia de seguridad. Ramiro Granado, Delegado del INADI Tucumán, avances en la incorporación de niñas al gimnasium. Luis Rota Eche, experto en energías renovables, reconoce el alto potencial de la provincia. Liliana Falú, Caja Popular de Ahorro, nuevo seminario de ceremonial y protocolo. Un nuevo desarrollo comercial que va a cambiarle la cara al Barrio Sur está en Alera al 200. Se trata de una nueva galería con 18 locales en una zona de expansión cultural y comercial, en la que pudieron conjugarse todos los rubros, desde una muy buena peluquería hasta un excelente servicio de bar, pasando por locales de juguetería, zapatos, muebles, joyerías, novedades electrónicas y ropa. Un punto de encuentro en un lugar esperado, en Alem 270. Esta empresa eligió Paseo Alem, una empresa de muchos años, 16 años de trayectoria en el rubro. Elegimos una nueva sucursal, una propuesta distinta. Evidentemente ese es un espacio que hacía falta en esta zona. Totalmente, faltaba un paseo de este estilo, del nivel de Paseo Alem, así que bueno, tenemos que estar presentes. Nos agradó mucho la propuesta y aquí estamos. ¿Por qué han elegido esta zona de Tucumán? Porque, primero que es una galería muy hermosa, muy llamativa, y otra porque no hay nada que llame tanto en este barrio, así que es una excelente idea. Tiene su ventaja, sí, yo tengo otro local en el centro, en la Mendoza, y sí, medio que me ha costado tomar la decisión, pero cuando he visto los locales tan importantes que hay, no he dudado. Yo he visto que estaba muy linda la galería y faltaba negocio de ropa y por eso me instalé en este sector, como saliendo un poco ya del centro. Acá es mucho más tranquilo y bueno, pueden encontrar de todo un poco en la galería, así que está pensado para eso. ¿Cómo ha reaccionado la gente al encontrar a Ábalos aquí en esta zona? Porque no había Ábalos en Barrio Sur. Se ha movido bastante y la gente está muy contenta al venir acá, probar los productos, los servicios que le ofrecemos. Yo aposté a este, digamos local, porque me gustó mucho la zona, porque es una zona que creo que no estaba explotada, que es una zona donde hay mucha población. Es una zona segura y es la verdad que lo que llevo acá hace un mes es increíble la gente. Es un barrio residencial, un lugar tranquilo, bueno, donde todavía se puede salir, se puede disfrutar, los mismos precios que puede encontrar en el centro y todavía mejor, porque todavía recién estamos arrancando, entonces estamos con promociones. El intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, acompañado por la ex legisladora y candidata a diputada nacional Beatriz Ávila, dejaron inaugurada una bomba de agua que funcionará en la esquina de calles Chacabuco y Gaspar Medina y que beneficiará a 6.000 vecinos de distintos barrios de la zona sur de la capital. Esto habla a las claras de la política que encabeza el intendente, de que la municipalidad de San Miguel de Tucumán está presente con las problemáticas básicas que tienen los vecinos y la emoción, que ellos están tan agradecidos. Nos contaban que tenían que juntar el agua de noche, que se tenían que bañar con baldes, algo increíble en siglo XXI. Y con esta bomba se garantiza una calidad, una gran presión, que creo que les va a cambiar la calidad de vida. A la Junta Vecinal de Agua Potable de Villa Angelina, que también forma parte de Villa Parodi, le hemos donado a nosotros una bomba que tira 60.000 litros de agua y lo que le va a permitir a ellos abastecerse los tanques, una mayor presión y, por supuesto, poder tener todos los servicios esenciales que hoy en día que se necesitan a través del agua. También me pidieron acá, vamos a volver a hacer funcionar este tanque, vamos a realizar la curación correspondiente porque tiene grieta, esto le va a dar mayor durabilidad a la bomba que nosotros pusimos y, por supuesto, también va a tener mayor presión. Y, bueno, es un servicio totalmente esencial. No puede ser que haya gente que en este siglo todavía vivamos un poco reduciéndonos o, otra vez, no permitiéndonos tener el ácido correspondiente, realizar la comida correspondiente y uno y todo lo que se necesita con este servicio esencial del agua. Daniel Ponce, gerente de ANSES, el sede Tucumán, destacó la importancia del aumento recientemente anunciado para el sector de jubilaciones y pensiones no contributivas. A partir del 1 de septiembre, cerca de 8.400.000 personas van a verificar en el cobro de sus haberes un aumento del 13,32% que, con el aumento verificado en el mes de marzo, totaliza un 28% anual, con lo que en Tucumán un universo superior a los 2 millones, perdón, a los 230.000 jubilados y pensionados y 83.000 pensiones no contributivas y cerca de 170.000 niños beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo van a verificar este aumento al momento de percibir sus haberes. ¿A cuánto sería la mínima, doctor, y a partir de cuándo se pone en práctica esto? Tienen un aumento, el monto actual es de 1.246 pesos, pasa cerca de 1.450 pesos, que es el aumento que va a tener la Asignación Universal por Hijo y en la jubilación mínima, que está en los 6.400 pesos, pasa a 7.300 pesos, creo. Es automática y la van a verificar directamente en la percepción, en las diferentes cuentas donde perciben sus haberes. ¿Cómo se puede gestionar los créditos online? Por supuesto, como es de conocimiento público, estamos trabajando todo el desarrollo de lo que son los créditos argentas, que se han incorporado en este caso a todos los beneficiarios de pensiones no contributivas y Asignación Universal por Hijo, en este último caso, los titulares de Asignación Universal por Hijo, mediante la obtención de la clave de la seguridad social, pueden acceder directamente a los créditos establecidos por este programa en forma directa a través de la página web, realizando todos los trámites que allí están establecidos, evitando de esta manera la necesidad de concurrir directamente a las unidades de atención integral, tanto de la de San Miguel de Tucumán, como la de Yerba Buena, como la de la ciudad de Concepción. En las zonas inundadas, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación retoma la entrega de ayuda urgente. Arrancamos nuevamente con los operativos de entrega de ayudas urgentes, así que la verdad que muy contentos de poder retomar este trabajo. Recordemos que, lamentablemente, lo que toda la vida han malversado, los fondos públicos pretenden hacerle creer a la gente que nosotros estamos haciendo lo mismo y en realidad lo que estamos haciendo es llevándoles respuesta a las necesidades de la gente y en este caso puntual a los tucumanos que lamentablemente estuvieron inundados. Es un operativo grande, como te decía, con el acompañamiento de la protección de Gendarmería y de la Policía Federal, porque además es increíble que nos tengamos que resguardar desde ese lugar, porque nos falta aquel que trata de agredir a los empleados que están trabajando o trata de saquear los camiones, eso también es lamentable. Así que, con Gendarmería, con Policía Federal, volvemos a la Invernada, al sacrificio, al palancho, al mistol, a terminar esta primera parte de la entrega. Son 450 familias, más o menos, las que van a estar recibiendo. Ya recibieron las primeras 100 la semana pasada. Así que, bueno, continuamos mañana con el operativo y la verdad que contentos porque seguimos dando respuestas, seguimos trabajando desde el gobierno de Mauricio Macri para poder llevarle, como te decía, soluciones a los vecinos que para eso es lo que estamos... ¿Qué soluciones llevan? Bueno, puntualmente el programa de ayudas urgentes consiste en la entrega de equipamiento para el hogar. Esto es camas, colchones, chapas y tirantes, cocinas, heladeras, cuando sobre todo hay problemáticas de salud, tanques de agua, baños completos. La verdad que hay familias que reciben absolutamente todo esto que estoy diciendo y que parte del informe social que realizaron los trabajadores sociales en su momento. No nos olvidemos que estuvimos hasta mediados de junio, más o menos, trabajando en la zona, haciendo los relevamientos. Anunciado oficialmente por la Administración Nacional de Aviación Civil, el próximo 6 de septiembre en Buenos Aires se llevará a cabo una nueva audiencia pública, donde Tucumán puede resultar beneficiada con 18 rutas aéreas que tocarán 14 ciudades de nuestro país y países vecinos. Hay algo muy esperado por todos nosotros, que era el boletín oficial, donde ya marque una fecha para la audiencia pública, donde se van a pedir las rutas aéreas para Tucumán a través de Avianca y otras compañías más. Hago mención de Avianca porque es la compañía que va a montar un hub en nuestra provincia que no solamente nos va a unir a una cierta cantidad de provincias de Argentina con vuelos de cabotaje, sino también a destinos internacionales desde Tucumán. Calculamos que si esto se da el 6 de septiembre a un mes de esa fecha, fines de octubre, entre mediados y fines de octubre, podríamos llegar a tener ya los primeros vuelos de Avianca en nuestra provincia que van a ir llegando de manera gradual, sumando cada uno de estos destinos y provincias hasta prácticamente fin de año, cuando ya tengamos hasta los viajes internacionales ya en funcionamiento. ¿Cuáles son aquellos países internacionales a los que van a poder viajar desde Tucumán? Desde Tucumán vamos a poder viajar a Chile, a Bolivia, a Perú, a Paraguay, Uruguay y Brasil. ¿Qué importancia tiene? Ya estamos en cuenta regresiva con lo que tiene que ver las obras en el aeropuerto, la importancia que va a tener justamente con este anuncio. Eso es el día 1 de septiembre y el día 2 de septiembre ya estamos inaugurando el primer vuelo internacional desde Tucumán a Lima con tres frecuencias semanales, un mes a posterior de ello con la empresa Latam y un mes a posterior de ello estamos también inaugurando el vuelo a Santiago de Chile también con tres frecuencias semanales. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se llevó adelante la presentación del programa Dami, Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior, coordinado por el Ministerio del Interior de la Nación y que buscará fortalecer en materia de seguridad a los municipios del área metropolitana. Lo que vamos a buscar con este proyecto es plantear la necesidad de incorporar tecnología en lo que hace a las fuerzas de seguridad, esta tecnología abocada para poder tener una conectividad más segura con fibra óptica, sistemas de videovigilancia, también sistemas tracking que son sistemas donde las señales de comunicación de las fuerzas policiales lo que buscan es estar encriptadas, nos da un mayor poder en lo que hace a la transferencia de datos, voz y audio y también planteando algunos esquemas que tienen que ver con algunos vehículos multipropósitos y este proyecto ya lo ha llevado adelante la provincia de Mendoza, la primera provincia en la Argentina que ha llevado adelante este proyecto y bueno, buscamos imitar esa experiencia y tener la posibilidad. Es un proyecto que recién arranca, esto va a llevar varios años, pero lo que va a intentar es contemplar lo que es un desarrollo sustentable en lo largo y un camino donde Tucumán pueda mejorar lo que hace en la incorporación de tecnología para la toma de decisión en materia de lucha contra el delito. ¿El Estado Nacional aporta algún recurso económico? Bueno, el programa del Dami tiene una composición de aportes que hace de subsidio no reintegrable a través del BID y también tiene una composición de nivel nacional y la provincia también tiene una contraprestación que hacer. Las estructuras van según sean fortalecimiento institucional, lo que sea incorporación de elementos de materia como serían bienes de consumo y también en capacitación. La delegación del INADI de Tucumán celebra que desde el próximo año pueden ingresar niñas también al gimnasio. Nosotros estamos muy contentos y con una satisfacción desde el instituto porque el año pasado una madre quiso inscribir a una de sus hijas en la escuela gimnasium y radicó una denuncia en el INADI que nosotros llamamos a una audiencia de conciliación, en esa audiencia de conciliación se determinó que la escuela pueda debatir puertas adentro esta medida, rever esta medida, esta resolución de su reglamento y tenemos la satisfacción de poder después de 70 años que la escuela gimnasium pueda recibir en sus inscripciones a mujeres. Es decir, el INADI va a apoyar a quienes intenten hacerlo porque todavía la controversia sigue firme. Sigue firme en cuanto a la comunidad educativa, la polémica sigue en la comunidad educativa, pero no así en la decisión de la Universidad Nacional de Tucumán de que puedan aceptar. Digamos, esa medida está firme e incluso ya hay cuatro estudiantes que se han inscripto para el año que viene y que van a rendir su examen en el mes de noviembre. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora es a la comunidad educativa reflexión. Reflexión porque claramente cuál es la comunidad o cuál es el ejemplo que nosotros queremos transmitir y claramente es una sociedad mucho más inclusiva, mucho más plural. Para el especialista en energías renovables, Luis Rotaeche, Tucumán tiene un amplio potencial en esta materia. Había una conferencia mundial de energía eólica y un gran especialista, un señor Winter, de energía eólica, le preguntó a un argentino que estaba presente cuál era el potencial de la Argentina en energía eólica. El argentino contestó infinito y el especialista en energía eólica le aceptó la respuesta. Argentina tiene en energía eólica prácticamente un infinito. Y entonces vamos a la energía solar y van a ver que la irradiación solar del NOA, la irradiación solar del norte de Argentina que lo comparte con Bolivia, con Perú y con Chile, es una de las siete regiones de mayor irradiación en el mundo. Perdón, repito porque si esto no se puede creer, es una de las siete zonas de mayor irradiación en el mundo. Creo que está todo dicho. Cabe la pregunta, ¿por qué llegamos tarde entonces a la explotación de este tipo de energías? Creo que se requería una acción muy inteligente del Estado y eso no existió. Creo que Argentina llegó tarde, como lamentablemente parece que llegamos tarde a varias cosas. Hay una revista internacional que dijo que Argentina nunca pierde la oportunidad de perder la oportunidad. Bueno, lamentablemente, tristemente, acá también lo demostramos. ¿Cuánto tiempo tenemos para recuperarnos y ponernos más o menos a la altura de nuestras posibilidades? Creo que se viene solo. Creo que ya ahora ni siquiera va a ser muy importante la acción del Estado. Creo que las renovables todavía es importante, la acción del Estado, y creo que se ha empezado a hacer algo muy serio. Pero me parece que en poco tiempo esto se parece mucho, mucho, mucho a la revolución del automóvil. Desde este 25 de agosto se abre un nuevo seminario de ceremonial y protocolo dictado con el apoyo de la Caja Popular de Ahorro. Yo creo que es el séptimo u octavo seminario intensivo de ceremonial y protocolo empresarial e institucional con un taller sobre símbolos patrios, dictado por nada más y nada menos que el profesor Gotelli. Así que estamos en la fase organizativa, estamos muy contentos de poder brindar este seminario que es prácticamente en forma gratuita porque la inscripción es un pack de útiles escolares destinado a las escuelas del sur de la provincia que aún se están rearmando de las inundaciones que han padecido. Y bueno, estos se van a realizar el seminario el día 25 y 26 de agosto en el horario de 9 a 13 horas en el Salón Pacara Center, Córdoba, 417. ¿Ya se ha definido el lugar? Ya se ha definido porque, bueno, si hubo cambios de lugar es bueno que se sepa que hemos tratado de buscar un lugar céntrico con buena capacidad y que sea accesible para todos. Por eso se ha producido el cambio fundamentalmente. Las inscripciones son en Caja Popular de Ahorros en el segundo piso del Departamento de Relaciones Institucionales. Ya están siendo y son cupos limitados de 8 a 18 horas. Organizado por la Comuna de San Javier del 15 de agosto al 4 de octubre se lleva adelante un concurso de fotografía. Tiene por finalidad mostrar a San Javier, ¿no? Muchos conocen, tenemos lugares muy hermosos. Entonces con este concurso de fotografía que se llama Redescubriendo San Javier invitamos a la comunidad para que participe. Sabemos mucha gente que sube por los senderos, va a bicicletear, cabalgatas. Entonces hay lugares que no son conocidos por toda la gente de Tucumán. Entonces el objetivo de esto es poner a San Javier en un plano que se merece, ¿no? Está muy hermoso, el cerro está reverdeciendo muy lindo. Entonces invitamos a la comunidad que participe en este concurso. Tenemos premios hermosos, hay una cámara fotográfica, una profesional. Tenemos también para invitarlos a una jornada para pasar en el Hotel Sol San Javier, en Suriyaku, para los ganadores, ¿no? Entonces los invitamos para que participen de esto subiendo sus fotos, ¿no? Las bases del concurso están publicadas en la página del Ente Tucumán Turismo y también en la fanpage del Facebook de la comuna. ¿Cualquier elemento es válido para poder sacar la fotografía? Sí, por supuesto, un celular que tenga algunas características, que pueda subir buenas fotos. Y bueno, van a ser, primero, van a recibir, digamos, el voto de la gente a través de las redes, ¿no? Ahí vienen redes cubriendo San Javier, ¿no? Entonces aquellas que tengan más votos y después también va a haber un jurado que se va a despedir sobre esto para elegir el ganador. ¿Hasta cuánto tienen tiempo para poder participar? Hasta el 15 de septiembre. Es la fecha límite que se puso para poder subir las fotos y poder participar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Atlético Tucumán tiene todo listo para jugar mañana frente a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana Cotejo de Ida. El encuentro arrancará a las 21.45 y será el debut de nuevos jugadores para el decano que se han incorporado a la lista de buena fe de la Conmebol. El equipo, Lucchetti, Guillermo Acosta, Cabrales, Bustoni y Rizopatrón, Aliendro, Dardo Miloch, Barbona, Gervasio Núñez, La Pulguita Rodríguez e Ismael Blanco. Independiente arribó pasado el mediodía y se entrenó en el complejo de San Martín. Mañana entonces el decano frente al rojo por la Sudamericana. Así lo esperan, así lo palpitan los dirigidos por el ruso Cieliski. Bien, bien, estamos bien trabajando, así que bueno, ya más o menos con todo definido, así que esperando el partido. ¿Qué partido imaginás el martes? No, un buen partido de Atlético, siendo protagonista, siempre me imagino eso. Bien, bien, la verdad, contento. Estamos entrenando, haciendo táctico, sabiendo lo que va a ser Independiente, estamos trabajando y bueno, también en nuestra parte, tratar de sorprender a Independiente. Tenemos que ganar porque jugamos de local y bueno, nada, estamos bien. ¿Qué partido imaginás que se tiene que dar el martes para que Atlético se quede con los primeros 90? Y va a ser difícil, difícil porque ellos tienen muchos jugadores desequilibrantes, rápidos, así que bueno, trataremos de acortar los espacios para que no se sientan cómodos y bueno, tratar de armar otro juego y ahí siempre ir para adelante, tener la pelota y después bueno, tratar de mantener el cero que va a ser importante. Nosotros tratar de hacer lo nuestro, hacer nuestro partido, sabemos que Independiente es un rival que intenta jugar, tiene jugadores por afuera muy rápido, pero mientras nosotros hagamos nuestros juegos y seamos fuertes de local, creo que podemos llegar a un buen resultado. Y como parte de los festejos por el Día del Niño, el plantel de Atlético Tucumán visitó precisamente a los chiquitos en el Hospital del Niño Jesús durante el mediodía del sábado luego de la práctica, ahí podemos ver a la totalidad del plantel, el gringo es Butoni, la pulguita, Lucchetti, Barbona, bueno, todos los jugadores generando este encuentro solidario con los chiquitos internados en el Hospital de Niños, precisamente festejando el Día del Niño aquí en Tucumán. Imágenes del Transmontaña de Mountain Bay se disputó una nueva edición de esta prueba que ya tiene carácter internacional y más ahora ya que los ganadores en la categoría principal fueron el italiano Giuseppe Lamastra en dupla con el santiagueño Matías Armando nacionalizado también italiano que se quedaron con esta prueba que recorrió 43 kilómetros de extendido, realmente una muy linda fiesta del deporte con mucha gente participando con el récord que se va superando año tras año 3.458 bikers se han inscripto y han tomado parte de este nuevo rally Transmontaña que unió el Cerro San Javier con la sala en la cercanía de Raco bueno ahí están las imágenes entonces de esta fiesta del deporte un polo de atracción que tiene la provincia de Tucumán año tras año que crece y que se va mejorando el nivel en organización aquí en Tucumán con el Transmontaña y aquí estamos con una nueva fecha del torneo anual regional en la zona campeonato donde Tucumán Rugby se quedó con el clásico y le ganó como visitante a los Tarcos por 30 a 27 en un entretenido partido donde el verde y negro junto con Lon Tenis que superó el día sábado a universitario aseguraron ya el pasaporte a las semifinales de la Copa de Oro lindo juego buen partido pudo haber sido de los Tarcos pero logró cerrarlo y mantuvo precisamente el score a su favor Tucumán Rugby para quedarse con la victoria en otro de los cotejos la nota la dio Lince que le ganó en Salta universitario 21 a 17 Huirapuca y el Jockey de Salta igualaron en 41 y lo dicho la victoria de Tucumán Lon Tenis sobre universitario por 39 a 37 este día lunes por la noche van a completar Santiago Lon Tenis frente a natación y gimnasia 31 puntos para Tucumán Rugby 28 para Lon Tenis Tarcos 22 1 y 21 puede pasar cualquier cosa todavía y siguiendo con el panorama de la ovalada comenzó el Rugby Championship derrota de los Pumas en Port Elizabeth los Springboks derrotaron al equipo de Daniel Urcade por 37 a 15 en un encuentro donde las cosas no le salieron a los Pumas más allá de que marcaron un par de tries sobre todo este muy vistoso a través de Martín Landajo pero los Springboks a través de su potencia física impusieron las condiciones y doblegaron al equipo argentino la revancha el próximo sábado en Salta con la disputa de la fecha número 2 Nico Sánchez tuvo una opaca actuación fue reemplazado por Juan Martín Hernández promediando el segundo tiempo no le salieron las cosas a Nico tuvo problemas en el escraun el equipo argentino puntos a corregir y a repasar de cara al partido a jugarse en el Padre Marte Arena de este sábado así que de esta manera arrancó el Championship también hubo una victoria contundente como visitante de los All Blacks sobre Australia en lo que fue la primera fecha final entonces victoria de Sudáfrica 37 a 15 sobre los Pumas ¡Cantando! ¡Gracias! ¡Gracias!